La Policía Nacional en el Bordopatía, sur del departamento del Cauca, logró la captura en flagrancia de un ciudadano a quien se le halló en su poder un bolso con dos granadas de fragmentación IM-40, quien al notar la presencia institucional, quiso huir del lugar y deshacerse de los elementos, pero fue rápidamente interceptado por la patrulla. Lograron la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad venezolana a quien se le halló en su poder un bolso con dos granadas de fragmentación IM-40, quien al notar la presencia institucional quiso huir del lugar y deshacerse de estos elementos, pero fue capturado e interceptado por la patrulla policial. Estos hechos se presentaron en el parque principal del municipio del Bordo. Continuamos las investigaciones con el fin de verificar los nexos del capturado con los grupos armados organizados y organizados residuales que delinquen en esta zona del departamento del Cauca. El capturado y el armamento incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde posteriormente en audiencia pública un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para este sujeto. Un juez de la República, después de agotar las diferentes audiencias, determinó medida intramural en centro carcelario para el capturado por los delitos de porte ilegal de armas de juego, municiones, explosivos y accesorios. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!